Hola, buen día y muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de estar aquí platicando de historia naturalmente y de libros de historia en esta ocasión de una colección realmente interesante, más bien yo diría una colección que era necesaria porque vamos a hablar de la vida cotidiana, de la historia de la vida cotidiana, pero cada uno de los libros tiene una entidad independiente, cada uno de ellos se refiere al enfoque de un determinado problema, un personaje, una situación, algo que hemos tratado desde el punto de vista de la historia de la vida cotidiana y nos confesamos con ustedes, les mostramos a nuestros lectores cómo hemos llegado a interesarnos por esos casos y a encontrar qué significado tienen, qué nos dicen de la vida del pasado. Como digo, la colección está empezando, en este momento ya tiene cuatro, los cuatro primeros libros, se llama La aventura de la vida cotidiana porque es toda una aventura adentrarse en esos aspectos del pasado que hasta hace muy pocos años no tenían importancia o más bien no se les daba importancia, no se les prestaba atención. Entonces cuando escribimos estos libros estamos reflejando nuestra experiencia de investigadores y para ello todos, todos los libros de la colección están repartidos en cuatro partes. La primera de ellas, La aventura de la búsqueda, se refiere a nuestra experiencia en el archivo, la biblioteca o la hemeroteca, allá donde nos tropezamos con un documento nuevo, con un relato interesante, generalmente relatos escritos. En un futuro vamos a referirnos también a otras fuentes, las imágenes, los objetos. Por ahora estamos hablando de una lectura y es toda una aventura entrar y encontrarse con algo que de repente nos llama la atención, que sabemos que merece estudiarse. Y ya que pasamos esta etapa, pasamos a la segunda que sería el contexto de la aventura. Quiero conocer algo más de esa situación. En qué mundo, en qué ámbito vital, cuáles eran las biografías de los personajes de los que hablamos. Para pasar a la tercera parte, que es ya propiamente la descripción, el relato, la lectura densa de esos documentos que por alguna razón nos llamaron la atención y nos parece que debemos transmitirlo a nuestros lectores. Para una cuarta parte, en la cual estamos sacando la conclusión de una historia que nunca concluye, porque la historia la seguimos llevando junto a nosotros continuamente. Pero de todas maneras, en ese final estamos haciendo nuestras reflexiones hasta que hemos llegado y estamos en este punto del camino. ¿De qué camino? Me voy a referir a los que ya están publicados y que ustedes pueden ver en las librerías. El primero es un caso criminal de la justicia eclesiástica en la época colonial, el autor Antonio Rubial. En este caso, vemos algo excepcional. No pretendemos que un caso criminal sea algo rutinario. No hablamos de la vida en los conventos como si fuera así como se relata. Es un caso excepcional que, sin embargo, está reflejando prejuicios, modelos, estereotipos y, sobre todo, una gran diferencia en el trato de hombres y mujeres, frailes y monjas por la justicia y por la sociedad. El segundo es muy diferente, frente al tono realmente dramático del primero, que empieza ligero y termina muy triste. El segundo se sitúa en la revolución mexicana, un contexto que, por supuesto, no tiene nada de amable ni de ameno. Sin embargo, en ocasiones la lectura resulta la de una anécdota jocosa, porque estamos viendo políticos que están ensayando las trampas, las triquiñuelas, los juegos, para aparentar que se sacrifican por el bien de la sociedad, pero siempre por delante y, en primer plano, el interés personal. Muy curioso el libro de Ana Lidia García Peña, Un divorcio secreto en la revolución mexicana. Y paso al tercero. Como ven, cada uno de ellos tiene una época diferente, un enfoque distinto también y una documentación diversa. El tercero se trata de un editor, no cualquier editor, Antonio Vanegas Arroyo, quien en los principios del siglo XX fue editor, impresor, encuadernador de Porfirio Díaz y, sobre todo, ¿qué es lo que llama la atención? Este editor de folletos de pequeñas impresos daba gusto al público y lo mismo imprimía pastorelas, novenas, oraciones, cartas de amor, el caso escandaloso del crimen en la calle, tal, lo que el público le estaba pidiendo, canciones y, por supuesto, imágenes también, publicó muchas de las figuras de José Guadalupe Posada. En este caso, Antonio Vanegas Arroyo, lo que nos está dando, junto a la experiencia de su vida, la vida sencilla de un trabajador, es la vida de una ciudad y de una sociedad que en el inicio de un nuevo siglo estaba naciendo a un mundo nuevo. Todo esto a través de esos folletitos, esos papelitos, muchos, centenares, millares de esos pequeños folletos que diariamente se vendían en las esquinas, o en las librerías, o quizá en las lapalerías. Para el cuarto, tenemos otra vez un juego metodológico, arriesgado, novedoso, que es el tratar simultáneamente la realidad, la dramática realidad de México, y en este caso de la Ciudad de México, mediando el siglo XIX, con el teatro, las obras de teatro que se representaban en ese momento. Y ahí aparece, una y otra vez, la batalla del 5 de mayo, como un momento de arraigar una realidad victoriosa, porque están los cañones bombardeando la ciudad, porque están pisando las botas de los enemigos, las calles de la ciudad, y mientras tanto el público va al teatro y se enardece y aplaude y grita y canta, porque en la batalla del 5 de mayo, sí vencimos, ahí sí lo hicimos, y podemos volver a hacerlo. Este paralelo entre la realidad y el teatro, entre la actitud del público y los autores de las obras, es lo que nos refleja otra faceta de la vida a mediados del siglo XIX. Y tenemos muchos más libros, todavía vienen otros en puertas, viene otro del siglo XIX con un caso criminal, más adelante hablaremos de un esclavo en el siglo XVII, y por supuesto tenemos muchas historias, muchas aventuras que contarles, en las cuales van a encontrar esos aspectos de miedo, alegría, tristeza, afectos, rencores, todo lo que forma la vida cotidiana. Por eso estamos siempre con ustedes. De nuevo, gracias. Gracias. Gracias.